Yo no sé qué hacer para olvidarla Mis noches son tan largas que ya no puedo dormir Ayúdenme a olvidarla que no puedo Y si su amor me falta siento que voy a morir Ayúdame Dios que no puedo más La sigo queriendo y no la puedo olvidar Es una aventura besarla y después Tenerla en mis brazos y hacerla mujer No voy a pedirte que regreses Mucho menos a rogar que vuelvas a mí No voy a pedirte que regreses Porque sin ti sabré vivir Todito mi amor te lo he entregado Solo me dejaste sufrimiento y dolor Devuélvele la sonrisa a mis labios Devuelve la alegría que robaste a mi ser Ayúdame Dios que no puedo más La sigo queriendo y no la puedo olvidar Es una aventura besarla y después Tenerla en mis brazos y hacerla mujer No voy a pedirte que regreses No voy a pedirte que regreses Mucho menos a rogar que vuelvas a mí No voy a pedirte que regreses Porque sin ti sabré vivir No voy a pedirte que regreses No voy a pedirte que regreses Mucho menos a rogar que vuelvas a mí No voy a pedirte que regreses Porque sin ti sobreviví No voy a pedirte que regreses No voy a pedirte que regreses